Antonio, menos más que ya estamos llegando hoy a la piscina, hijo, porque me he levantado esta mañana con unos dolores de espalda. ¿Y esto es lo mejor que hay para mí? Esta piscina trae cada verano a numerosos visitantes que se dejan llevar por las características de sus aguas. Buenos días, dile buenos días. ¿Qué haces? Buenos días. Con tu churrito, ¿eh? Con tu churrito. Estas aguas tienen dos propiedades fundamentales. Por un lado es la radiactividad que les confiere la corteza terrestre, que son de origen profundo, tienen litio radiactivo y esa radiactividad actúa muy directamente en el sistema nervioso central y lo relaja. Todas las enfermedades que cursan con dolor evidentemente se apaciguan, se relajan, entonces quita dolor. Y por otro lado tiene mucho azufre en forma de sulfatos, con lo cual el azufre es un nutriente de la piel magnífico y para la piel van maravillosamente, para infinidades, pues psoriasis, pruritos, impéticos, infinidades de enfermedades de piel que no llega a sanar porque la mayoría son enfermedades hereditarias, pero sí que las alivia. Bueno, Socorro, ya en el agua, ¿cómo se siente? Muy bien, muy bien, muy bien. Me siento muy bien y estoy perfectamente bien. Mira, estos chorros son los mejores del mundo. ¿Es bueno para la salud y para el cuerpo? Muy bueno para la salud, hijo. Hace 15 años que estaba casi casi en válida, que no podía, digo, y llevo ya 15 años de estar viniendo y estoy mucho mejor. Pues mire usted que es para la depresión, brazos, pies, niña de disco y espalda y riñones. A mí me va muy bien, muy bien, porque yo mire usted la edad que tengo y estoy nueva. Como las tortuguitas andaban y ahora me encuentro mucho mejor. Así que ya, a mí, más veraneos que no me lleven a ningún sitio porque yo ahora lo que quiero es venir aquí. Venir aquí porque esto... ¿Este es primer día que viene? ¿Eh? ¿Este es primer día que viene? La agua es bien porque no tiene algo chemical. La piel es muy buena, no seca después de la piscina. Es muy bien, muy bien. Pues me gusta mucho la gente y me gusta mucho el agua. El agua es fantástica, porque yo tengo astrosis reumáticas y el agua me alivia mucho. Y en todo el invierno no me resfrio ni una vez sol siquiera. El agua es maravillosa. Es la única de España que se llena y se vacía todos los días. El agua que se desecha se utiliza como regadío para las tierras de la Vega de Granada. El fluido nace por un procedimiento natural de la corteza terrestre. Y entonces aquí abajo donde está la falla, exactamente. Efectivamente. Bueno, estamos llegando justo a la parte donde está la falla, que es la que alimenta el agua de la piscina. Efectivamente. Es un sistema natural muy sencillo en el que a través de una fractura el agua se permeabiliza a través de la roca, baja a profundidades muy grandes, llega a ser vapor de agua. Ese vapor de agua es menos denso, evidentemente, que lo que tiene en contacto sube a través de la misma falla y se licúa, se hace agua líquida. Grandes y pequeños disfrutan de una agradable jornada en esta piscina natural, fuente de vida. También se me ha quitado un resfriado que tomé antes de ayer. Ya se me ha quitado. He echado todos los mocos y fin. Yo viniendo aquí me paso un invierno que parece que tengo 20 años menos. Así de fácil. Y tengo ya 72. Los romanos la crearon y ahora nos toca disfrutarla al máximo. Un baile diferente para pasar el verano con muy buen...